alerta roja de la justicia por tijeretazo presupuestal para 2025 el nuevo siglo habló con delegados de la judicatura registraduría nacional y cne tras el perjuicio al tijeretazo financiero en la comisión primera de la cámara se presentaron los informes de presupuesto para 2025 y que entregaron varias entidades de índole nacional y de la rama judicial en referencia particular este diario consultó con varias entidades si los recursos que disponen gobiernos son suficientes para el funcionamiento de las entidades para el presidente del consejo superior de la judicatura de a la remolina indicó sobre la baja de recursos el presupuesto asignado fue de 9,2 millones de pesos y eso nos está permitiendo ejecutar gastos de funcionamiento por 8,1 millones de pesos y de inversión por 1,14 millones de pesos este presupuesto refleja un aumento del 12,3 por ciento con diferencia al de 2023 y con corte al pasado 31 de julio pasado hemos ejecutado el 50 por ciento pero con la ley de jurisdicción agraria que se aprobó en esta cámara no disponemos de recursos para aplicar esa ley que requieren de 135 mil millones de pesos pero que tenemos detenidos en los 500 mil millones que el ministerio de hacienda no nos ha entregado por su parte el consejo nacional electoral cne a través del magistrado cesar lurduy sostuvo que el ministerio de hacienda nos redujo el presupuesto en 20 mil millones de pesos pero este presupuesto sólo es suficiente para cumplir con las labores establecidas en la ley pero nos preocupa que frente al marco de oposición pueden tener los espacios de pagos en los medios de comunicación televisivos y radiales pero que hoy en día eso no se está cumpliendo y son por el orden de los 555 mil millones de pesos en el futuro la asignación que entrega el ministerio de hacienda al consejo nacional electoral y que se le entrega a las distintas colectividades políticas del país es cercana a los 400 mil millones de pesos necesitamos recursos en tecnología y personal para atender los procesos electorales que se vienen pues pasamos de 1.087 millones a 1.063 millones de presupuestos registraduría y unidad de víctimas de igual manera el registrador nacional hernán penagos aseguró que nos preocupa que el gobierno nacional recortó cerca de 68 mil millones de pesos a la entidad con eso nos mantenemos y entendemos que se trata de una situación de transversalidad ocurrido a todas las entidades nacionales la ejecución está sobre el 47 por ciento en gastos de funcionamiento que no superan los 300 mil millones de pesos para el próximo se requiere cerca de 4,4 millones de pesos para funcionamiento del 2025 pues queremos aumentar en tecnología biométrica para futuras elecciones finalmente la directora de la unidad de búsqueda de desaparecidos luis janet porero explicó que la unidad recibió un presupuesto para 2024 por 76 mil 394 millones de pesos de los cuales tenemos comprometido cerca de 59 mil 200 millones de pesos sin embargo desde el año 2019 se ha presentado una desfinanciación en la unidad que ronda los 100 mil 217 millones de pesos para este año con el recorte el presupuesto bajó en más del 24 por ciento como resultado del recorte general pese a que para el año 2025 esta entidad solicitó 220 mil millones sin embargo nos fue asignado 193 mil millones de pesos fiscalía y jefe el secretario general de la jurisdicción especial para la paz jefe señaló que la jurisdicción recibió cerca de 670 mil millones de pesos para este 2024 de los 690 mil que esperaba recibir para su labor de atención a los procesos penales en el marco del acuerdo de paz para este año la entidad solicitará para cubrir procesos restaurativos más de 695 mil millones de pesos finalmente la subdirectora financiera de la fiscalía general advirtió que para este año recibimos cerca de 6,2 billones de pesos para adelantar labores de funcionamiento pero requería 9,2 billones de pesos para este año estamos solicitando 569 mil millones porque padecemos las mismas dolencias de la rama judicial en términos de infraestructura la de personal y falta de tecnología sin contar con la falta de recursos para atender las demandas e indemnizaciones